Listo Supongo que esto va a ser en mi canal Digo en mi cuenta Ahí toma el paracaigas Ahí voy Listo Listo Supongo que te vas a tener que matar ahorita Ay no Si Es cuando despiertas No 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 Ahí estoy abajo exactamente Ahí abajo Exactamente Ahora Más a la izquierda No 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 No